Nosotros nos vamos ahora a tribunales porque la Corte Suprema de Justicia decidió que se aceleren los pasos en lo que tiene que ver con la intervención que hay que realizarle a esta mujer que tuvo que suspender el aborto no punible. Nos vamos al Hospital Ramos Mejía, allí está Silvia Fernández. Exactamente, Silvia, bueno, la decisión de la Corte posibilita justamente la intervención a esta mujer, esto es así. Es así, Pablo, Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Esto determina que en las próximas horas o tal vez la semana que viene no se ha definido el día ni el horario aún, pueda esta mujer de 32 años finalmente ser sometida a un aborto no punible, recordamos, porque fue víctima de violación y además de una red de trata de personas. La Corte lo que hizo fue suspender la ejecución de la medida cautelar que había sido dispuesta por la jueza Miriam Rustán de Estrada, quien además fue apartada de la causa, por haber fallado en contra de lo que había dispuesto en marzo pasado la propia Corte de Justicia y además lo dispuesto por el Código Penal en el artículo 86, en el que dispone que no es punible ningún tipo de aborto de aquellas personas que hayan sido sometidas a un abuso, en este caso una violación. En lugar de la jueza Rustán de Estrada, fue tomado por el doctor Huiraldes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso justamente su separación de la causa que involucraba a esta joven de 32 años, por lo tanto la intervención se llevará a cabo en este mismo Hospital Ramos Mejía, donde el martes pasado a raíz de la presentación de un amparo del grupo católico y ortodoxo, Profamilia, se suspendió esta operación. En un ratito nada más también vamos a estar hablando con los legisladores porteños que han presentado una denuncia penal contra las autoridades del Ramos Mejía por haber difundido datos privados, es decir, que esta mujer iba a ser sometida a la intervención. Pero dialogamos durante esta mañana con Pablo Vicente, él es el abogado de la joven de 32 años y esto decía. A partir del fallo de la Corte, desde el día de ayer, se encuentra perfectamente habilitada la vía para respetar la decisión de la señora. ¿Qué implica este fallo, doctor? No, es un triunfo no solamente en este caso, sino que es un triunfo para todas las mujeres que se les respete el derecho de sí respecto de su cuerpo. Bueno, esto había sido interrumpido, este proceso, por una cautelar. ¿En el futuro este fallo de la Corte sienta jurisprudencia o hay que ir caso por caso? No, bueno, es un avance muy importante a los efectos de que ningún aventurado se pronuncie en contra de los derechos de la mujer. Ahora, creo que es bueno resaltar que debe abrirse el debate respecto a una ley nacional de aborto a los efectos de evitar cualquier tipo de libre interpretación como ha venido sucediendo. Recordemos que el aborto no punible está contemplado desde 1921 en el Código Penal, sin embargo, se siguen sucediendo este tipo de presentaciones. Ya habíamos tenido posibilidad de discutir una en la ciudad, que el jefe de gobierno se ha pronunciado en contra por el veto de la misma, realmente una pena enorme. ¿Y en base a esto cómo se van a manejar? En base a... A lo del jefe de gobierno porteño. Bueno, se han hecho las denuncias pertinentes, un grupo de legisladores opositores lo han denunciado penalmente por los dichos públicos en el cual ha indicado la realización de un aborto de estas características y el lugar. Todas consideraciones que debían manejarse con la cautela del caso.